Se ha lanzado el avance del episodio 2 de Mr. Wrong, que va a pasar en el nuevo episodio de Mr. Wrong. El tráiler de segundo episodio de la serie Mr. Wrong apareció ante la audiencia. La serie Mr. Wrong, que llegó en las pantallas con su primer episodio la semana pasada, se encontrará con sus amantes el viernes 3 de julio por la noche. Es que se enteró de que la engañaron en la fiesta sorpresa de cumpleaños que le dio a su novio Zuner. Esto pasó momentos notables en el primer episodio de la serie. En el segundo episodio de la serie Mr. Wrong, habrá desarrollos más sorprendentes. Aquí está el nuevo avance del episodio del Mr. Wrong y el resumen del episodio 2. El tráiler del segundo episodio de Mr. Wrong, protagonizado por Johnny Man y Oscar Gural, apareció en las pantallas. Los momentos de reajuste de Oscar es que despertaron curiosidad en el segundo episodio de la serie. Aquí está el tráiler del segundo episodio de Mr. Wrong. Eski se enteró de que la engañaron en la fiesta sorpresa de cumpleaños que organizó para su novio Zuner, quien se presentó en el apartamento con su nuevo amante. Los días difíciles comenzaron para Eski de nuevo. Eski, que tuvo que abandonar la casa donde vivía con Zuner, también se aparta de su camino. Este proceso hace Eski tomar algunas decisiones nuevas. Ahora ella ha decidido mantenerse alejada de los hombres, wrong, y encontrar al hombre adecuado. Al cambiar de apartamento, se encuentra con un nuevo encantador vecino. Se llama Oscar, es un chico alegre que toma la vida tal como viene. Dirige un restaurante en Ucri en el amor en absoluto. La persona que ayudará a la bella Eski a implementar esta decisión es su nueva vecina Oscar. ¿Quién es literalmente el hombre más equivocado? Además de Oscar Gureli, Jan Yaman. Burgen Oz interpreta a Levent Yisman. Fatma Tuktash interpreta a Jansu Akman. Serjan Kurulu interpreta a Serdar Oster. ¡Suscríbete al canal!